3 y 15 de la mañana ¿Qué tipo de motor? ¿Qué modelo? Un X-Mint 110 ¿Qué color? Negro ¿Cuánto le costó este? Estaba logrado como un 70 mil pesos Y ya usted no debe de ese motor Ya usted lo pagó completo ¿Cuál es la dirección donde le robaron este motor? El vino a la primera etapa ¿Cuándo? ¿Cuándo fue? Como a las 3 de la mañana ¿El día de hoy? ¿Qué tipo de motor? ¿Qué tipo de motor? Un X-Mint 110 ¿Y no sospecha de alguien? No, por el momento no ¿No sospecha? ¿En esa zona hay ladrones que sospecha eso? ¿De alguien famoso? No, no, eso es primero ¿Qué llamado usted le hace aquí al Ministerio Público? Al Biclin, a la Policía ¿Qué usted desea crear? No, no hay la denuncia aquí Ellos sabrán que estará ¿Usted necesita recuperar su motor? Claro que sí ¿Usted usa ese motor para su trabajo? No, no trabajo ¿Qué gusta trabajar, señor? Trabajo en finca Ah, no, fíjese Pero necesita su motor ¿Necesita su motor? Claro Imagínate, eso es el esfuerzo de uno ¿El nombre es suyo, señor? Richard Álvarez 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 Richard Álvarez